Tuvimos el ingreso de una menor de 14 años en el día de ayer. Ingresa con una herida cortante en cuero cabelludo de aproximadamente unos 10 centímetros que requirió sutura por el servicio de cirugía y una herida cortante en antebrazo. Del lado izquierdo también. La paciente se encuentra estable, de hecho siempre estuvo estable y se encuentra internada aquí en nuestro nosocome con buena evolución. No corre riesgo. En absoluto, fueron dos heridas cortantes, bueno, en un contexto de una riña callejera pero se encuentra con buen estado de salud.